Carlos, hace unas semanas te habíamos hecho una nota en este mismo lugar y nos habías comentado tus ganas de convertir un gol en el Monumental. Hoy finalmente se dio, felicitaciones. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Contento por marcar mi primer gol con River. También contento porque el grupo viene haciendo un esfuerzo grande también el cuerpo técnico y bueno, agradecido con Dios por el triunfo de hoy. ¿Cómo viste al equipo? ¿Qué reflexión o balance podés hacer del partido? Bueno, sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas. Venimos haciendo un desgaste importante en los dos torneos. Ahora pensar en el Loja que es un equipo complicado en la sudamericana. ¿Cuáles son los puntos a mejorar, por lo menos para acá, para el campeonato local? Bueno, mejorar en el último corte de cancha, que tenemos que ser más contundentes a la hora de definir los partidos, pero bueno, ya encontraremos la manera y el trabajo que quiere Ramón. ¿El momento del gol cómo fue? ¿El festejo? ¿Un gran abrazo con tus compañeros? Sí, obviamente, convertir un gol es muy lindo, más que todo en cancha de River. Agradecido con Dios, como te digo, por mi primer gol. Bueno, ¿y ahora qué expectativas tienen para el partido del jueves? Se los ve confiados con mucha fe. Sí, vamos a tratar de llegar descansados para ese partido. Sabemos que nos jugamos todos la última chance de seguir en la Copa Sudamericana. Entonces, esperar y lo que Ramón plantea para así lograr, Dios quiera, el objetivo que es avanzar. ¿El equipo Liga de Loja jugó como lo esperaban ustedes? Sí, sabemos que los equipos de la Copa Sudamericana son todos difíciles. Obviamente, son partidos distintos, entonces no hay que confiarnos. Trataremos de dar el máximo como hasta ahora y Dios quiera que podamos avanzar en esta Copa. Se puede dar también la clasificación acá en Monumental, que seguramente va a estar repleto. Sí, seguramente, como siempre, los hinchas alentando al equipo. Y nosotros, desde adentro, haciendo las cosas de la mejor manera.